Y vamos a entrar en materia. Estos pajarillos que tenemos aquí son muy curiosos. He citado el número de... Claro, todas esas especies que he citado no cantan con igual grado de complejidad. El caso más simple son las palomas, que es un canto muy simple, simple y repetitivo. Pero el caso más complejo son canarios, cardaneres, dicen por aquí, no sé qué nombre reciben en castellano. Gilgueros, los periquitos no cantan, pero los loros sí. En fin, la mitad de las especies vivas de pájaros son aves cantoras. Pero hay tres, concretamente hay otra más que no la conocíamos. Una musicóloga, creo que es musicóloga ella, y un botanista de Alemania publicaron un artículo que ya lo conseguí. Ah, está aquí, perdón. Ya lo conseguí, es este artículo. Bueno, la noticia saltó hace unas semanas. El artículo que nosotros descargamos es este, no sé si hay otro más actual. Y la noticia con la que ha saltado a internet, la noticia con la que se ha difundido en internet, es que había un pájaro en las selvas de Brasil, que cantaba con temas, esto es lo que encontrarán en Google si se meten a browser por ahí, con temas de Haydn y de Mozart. Bueno, realmente no son temas de Haydn y de Mozart, sino que los intervalos que utiliza, ahora lo escucharemos, pues son intervalos ciertamente curiosos. En un momento escucharemos a Luira Puru, que es este de aquí, del cual no teníamos noticia hasta el otro día, pero de estos tres sí, hace años que hablamos de ellos, en el canal también pueden encontrar datos sobre estos personajes. Son tres especies que, claro, no es que canten escalas diatónicas, por ejemplo, que están en orden, este es, el de arriba es Catarus mustelina, este es Catarus butatus, este es Catarpes mexicano. No es que mustelina cante en la escala diatónica, es decir, haga escalas diatónicas o arpegios, o terceras ni nada, sino que sus cantos, cuando los construye, se ajustan a una distribución dentro de la octava de tonos y semitonos. Por aquí también los hay, bueno, con este pasa igual, butatus, no es que esté todo el rato dos remisos las dolas o el milredo, cosas así, sino que hace lo que haga, pero se ajusta a cinco tonos en un espectro de octava. Bueno, también los hay por aquí, hay unos negros, no sé cómo se llaman, con un pico amarillo, son muy conocidos. Me di cuenta en Alicante, cuando encontraba uno siempre a las seis de la mañana a salir de la residencia, que cantan do remisre, do resol, con el do sostenido. Do remisre, do resol, están por ahí, por otras partes, parecen cuervos, pero no son cuervos. Son más chiquitillos, son negros y tienen un... Este es un canto muy simple que estoy citando ahora. Uno, estos no los tengo, no los puedo enseñar, pero sí hay bases de datos y páginas en internet con cantos de animales y se meten a buscarlos y los pueden encontrar. Le voy a poner un momento.